Hola, gracias por todo el apoyo dado a mi primer video sobre buforia. Ahora vamos con un segundo tutorial sobre este famoso SDK. Si a ustedes les gusta este contenido, lo seguiré trayendo. Tan solo debes darle like y suscribirte. Bueno, hoy resolveremos una gran interrogante. ¿Cómo podemos agregar videos en una app de realidad aumentada? Te adelanto que es mucho más fácil de lo que te imaginas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En este tutorial vamos a utilizar imágenes de un anime querido por muchos, Dragon Ball Z. Las aventuras de Goku, Gohan y compañía marcaron a varias generaciones. Por eso lo utilizaré como inspiración para este video. En el anterior tutorial nos quedamos aquí. En esta experiencia utilizamos Image Target y un modelo 3D para crear nuestra primera experiencia sencilla. Te recomiendo que revises ese tutorial porque te ayudará a entender todos los pasos iniciales. Este video es la introducción a mis siguientes videos de buforia. Igual, acá haremos un repaso rápido de lo que necesitas. La configuración del Player Setting es importante. Asegúrate de tener la información correcta como Company Name, Product Name y su versión. Más abajo, en Setting for Android, debemos modificar Version Code. Y también el API Mínimo. Recuerda que este punto está relacionada a la tecnología que has instalado previamente. También debemos modificar el Scripting Backend. Y por supuesto, la opción de Target Architecture. Revisa mi video de introducción para que no te pierdas nada. Otra cosa importante que debes tener en cuenta es que al implementar buforia aparecerán nuevas opciones del propio SDK. Si no llegas a verlas, significa que algo pasó. Revisa también buforia configuration. Allí debes agregar su App License Key. Ahora, vamos a guardar esta escena para sobreescribir los nuevos elementos. Tranquilo que tengo el proyecto anterior como Unity Package. Y así lo puedo importar nuevamente sin problemas. Ese archivo también lo he dejado en mi Patreon para que lo uses. Borramos todo y solo nos quedaremos con la configuración base. ¡Listo! En estos momentos vamos a agregar un Image Target. También importaremos dos archivos de trabajo. La imagen que será el Target. Y por supuesto, nuestro video. Que será la intro de Dragon Ball Z. ¿Quién nos acuerda de esta canción? Me gustaría ponerla más tiempo, pero seguro me desmonetiza YouTube. Arrastro nuestra imagen hacia este lado. Y automáticamente será considerada como ancla para la experiencia de realidad aumentada. Hacemos clic derecho a Image Target. Y agregamos un plano. Tenemos que ajustar la escala para que calce con el tamaño del Target. Y agregamos el video. Listo. Quedaría de esta manera. Ahora arrastramos el video hacia el plano. Y automáticamente a dicho plano se le agregó un componente de video player. Y aquí aparece nuestro video. Hacemos un ajuste mínimo en esa parte. Ya estamos, ahora solo haremos un ajuste final con el ImageTarget Vamos a crearle dos eventos, indicando que haga algo cuando se detecte la imagen y cuando no se detecte la imagen Arrastramos el plano en estos dos apartados Y lo que necesitamos es activar una acción del video Cuando se detecte la imagen, el video player ejecutará el video Y cuando se deje de rastrear la imagen, el video se detendrá Y así quedaría la indicación Como paso final, vamos a Build Settings y luego a Player Settings Y solo le cambiaremos el nombre del producto No te olvides de seleccionar la escena Al hacerle clic a Build and Run, aprovecharemos a cambiar el nombre del APK Ahora sí, vamos a compilar Este no es un simple póster de Dragon Ball Z Es un póster con realidad aumentada Y encima con la intro del anime El tracker es muy fluido y no genera glitch para nada Bufforia lleva años en el mercado y sabe muy bien cómo hacer las cosas Ahora vamos por un último ejemplo ¿Sabías que puedes utilizar en Bufforia un video desde una URL? Así es, puedes subir un video a internet y utilizar la extensión MP4 para crear tu experiencia AR En el elemento plano, cambiamos source y utilizamos URL Previamente debes subir tu video Yo utilicé la plataforma glitch para subir la canción que aparece en el final de los capítulos Copiamos la URL Y pegamos aquí Y es así de sencillo Cambiamos de nombre nuevamente en Product Name Y también en el APK Y compilamos Ahora sí, acá tenemos otra experiencia de realidad aumentada perfectamente ejecutada Hoy ya has aprendido dos métodos para agregar videos a tu experiencia Ya sabes, si quieres más videos de Bufforia Apoya este contenido dando like, comentando y suscribiéndote Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!